La décimo primera edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017 finalizó con 1.103 medallas obtenidas por las 7 naciones de América Central. El rey de la justa fue la delegación guatemalteca que se dispuso a arrasar en el medallero a toda costa y lo logró gracias a los bridos de los atletas chapines, pero la delegación de casa no se quedó atrás y demostró el talento pilonero no solamente en los deportes colectivos sino también en las competencias individuales. En números concretos y totalizando las medallas de oro, plata y bronce, los chapines sumaron 283 preseas, mientras que la delegación de Nicaragua contabilizó 216 metales en esta justa deportiva regional que se desarrolló por 15 días en suelo pinolero. Completa el podio de los tres primeros lugares Costa Rica con 179 medallas. Por su parte Panamá con 158, El Salvador con 149, Honduras con 106 y en el último lugar Belice con 12 preseas, completan el medallero de la cita deportiva. La decimoprimera edición de los Juegos Deportivos también dejó nuevos récords centroamericanos que sumaron alegrías a las delegaciones de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, en la cual destacó la joven de 16 años Selena Moreno, quien impuso nuevas marcas y rompió tres nuevos récords regionales en natación y logró la admiración de muchos por su trabajo en la piscina y en lo académico, ya que fue admitida por la Universidad de Harvard y obtuvo el séptimo mejor promedio de ingreso de la Universidad de Costa Rica para el 2018. Recordemos que los próximos Juegos Centroamericanos se realizarán dentro de cuatro años en El Salvador, específicamente en la comunidad de Santa Tecla en el 2021. Mientras tanto, algunos deportistas se preparan desde ya para volver a ser protagonista en esta justa regional.